Un domingo por la tarde A un señor encontraré Andaba muy mal vestido Me dijo perdone usted Quiero me ayude con algo Mucho le agradeceré Señor no traigo dinero Pero lo voy a invitar Acompáñenme a mi casa Para darle de cenar De la ropa que yo tengo Yo le voy a regalar Quiso pronunciar palabra Al oír la invitación Suspiró profundamente Y su llanto derramó Al piso inclinó su frente Y de mí se retiró Cuando vi aquel señor Que de mí se retiraba Apoyado en un bordón Lentamente caminaba Sentí en mi pecho un dolor Que mi cuerpo destrozaba Cuando a mi casa llegué Llorando encontré Llorando encontré a mi madre Preocupado pregunté Dime madre ¿Qué ha pasado? El señor ¿Qué has encontrado? Hijo mío Hijo mío Él es tu padre Cuántas cosas en la vida Pasan como esta Increíble pero cierto Al saber Que era mi padre De inmediato regresé Quería unirlo con mi madre Pero ya no lo encontré Lo busqué por todos lados No sé por dónde se fue Hoy recuerdo aquel dolor Que mi pecho destrozaba Cuando vi aquel señor Que de mí se retiraba Sin saber que era mi padre Mi corazón me avisaba Ahora ruego a mi Dios Que lo ponga en mi camino Yo quiero ver a los dos Formar un solo destino Con el amor de mi madre Y de mi padre el cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!